Me parece muy bien, mi querido Toño. Me parece más grosero aún, le pido al equipo que nos grave, que tengamos a nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia tan exhibidos, tan cuestionables, tan infames, tan abyectos, asistiendo a alfombras rojas como si se tratara de verdaderos rockstars, artistas de cine, a dar comentarios y hacerse como si fueran los muy famosos. Son infames, más no famosos. Pero creo que tú traes por ahí una exhibidota precisamente a estos infames sujetos. ¿Es correcto, Ricardo? Claro que sí, mi querido Toño, público memorioso. Voy a exhibir a estos personajes que no digamos que son mierderos. A lo mejor habría alguien que dijera que son caqueros y habría alguien que dijera eufemísticamente que son mal portados y que están desubicados. Pero lo que ellos quieren no es trabajar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos quieren ganar 700 mil pesos mensuales, que es lo que más les importa y más les interesa. Pero ellos quieren ser, además de todo, superstars, mi querido Toño, porque se fueron a este evento allá en Santa Fe, un evento que realizó una revista que se llama Líderes Mexicanos. Y fíjate nada más, mientras los amigos de los hijos de Claudio X. González y otros personajes, chavos desafortunadamente, que mandan ahí como carne de cañón, están protestando afuera del Consejo de la Judicatura, afuera de la Suprema Corte de Justicia, bueno, afuera de la Suprema Corte de Justicia, y en otros lugares ya han tomado actitud estudiantes que están a favor de la reforma al Poder Judicial. Bueno, pues mientras todo ese contexto se está llevando a cabo, los ministros superstars están protestando, pero en otro lugar más, Fifi, están en Santa Fe, en una alfombra roja, y pues estos juzgadores que yo he llamado VIP, ayer los encontramos al lado de la farándula deportiva, al lado de la farándula en las películas, actores, ahí andaban estos personajes, y se trata nada más ni nada menos que de Luis María Aguilar y Javier Lainez Poiticek, se fueron al evento de los 300 líderes más influyentes de México, desde luego ahí ellos creen que son parte de esa lista de líderes, ahí vimos a López Dóriga, yo no sé qué líder pudiera ser, allá vimos a Chumelito Torres, también yo no sé qué líder podría ser, pero bueno, hicieron esto, este evento, y la figura del ministro Javier Lainez, que es la que me gustaría hacer un alto en principio, ha traído a cuento la discusión sobre la reforma al Poder Judicial, ¿por qué? Porque fíjate que en este ambiente que existe, donde se está hablando de que hay una incertidumbre en la Suprema Corte de Justicia, y que la canción, pues Lainez Poiticek ha querido erigirse como una voz crítica, como una voz reflexiva, y resulta, paradójicamente, que comete acciones que lo presentan como una especie de espantajo, como una especie de payaso, ¿por qué? Porque en las diferentes participaciones que hemos escuchado, donde ha estado el foro sobre la reforma, Lainez Poiticek ha enfatizado la necesidad de un diagnóstico previo antes de implementar la reforma al Poder Judicial, y ha dicho con todas las letras, no, 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 el sistema judicial no está podrido, como ha argumentado Presidencia, como han argumentado los legisladores de Morena, sin embargo, esas declaraciones chocan cuando lo vemos participar en estos eventos faranduleros, como ocurre el día de ayer, y contrasta, Antonio, con la gravedad del momento, porque la percepción de que un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente un ministro de la Corte, se da a contar historias picantes, como que quería ser aviador, como si fuera él una estrella del medio del espectáculo, mientras el sistema judicial está en este momento llevando a cabo una discusión de lo más relevante, pues demuestra una absoluta falta de seriedad de este ministro ante los problemas que en este momento auténticamente interesan al pueblo de México. Es más, a ver si tiene por ahí, mi querido David, la anécdota picante de Luis, de Lainez Poiticek. Si la tiene, échemele por favor.